Nosotros ya tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado en esta obra y este año estuvimos trabajando ya en otras cuestiones de talleres y otro tipo de improvisaciones que vamos a hacer a posterior pero teníamos ganas de volver a presentar esta obra así que bueno, volvimos a trabajarla más o menos un mes y medio, dos y ya con la idea de volver a presentarla antes de continuar. ¿Cuántos actores en escena y un poco cómo se desarrolla? ¿Cuál es la temática? Más o menos somos doce, ¿no? Dos actores en escena y bueno, la obra cuenta la historia de una mujer de una mujer que no está en sus total cabales, digamos que tiene como ciertos delirios pero más allá de esos delirios es como que es muy franca, muy honesta, muy transparente y que muchas cosas de las que dicen, como dice el refrán los locos y los niños siempre dicen la verdad así que bueno, va desarrollándose y termina siendo una historia de amor ella busca ser amada y lo consigue Bueno, y la tenemos acá, Alma, ¿no? ¿Y cuánto hay a lo mejor de identificarse con ese personaje? ir construyéndolo de a poco a lo largo de los ensayos para luego presentarlo Sí, es todo un desafío, siempre el teatro te propone estas cosas de el personaje ir cambiando y bueno, y eso es lo que estuvimos trabajando así que esperemos que les guste ¿Cuánto tiempo hace que estás en el grupo? En el grupo, bueno, hace bastante que estamos con Mariano ya es el segundo año así que estamos todos Siempre un poco expectantes del público de San Carlos aunque sabemos que le gusta mucho el teatro que siempre uno ve la sala llena ¿Eso es lo que esperan para esta noche? Sí, ojalá que se pueda, que lo disfruten y bueno, ya que a nosotros nos dejan hacer lo que nos gusta que es esto, teatro ojalá que la gente lo pueda disfrutar La verdad que el público de San Carlos yo tuve la oportunidad el año pasado de estar respondió de una manera muy positiva se emocionó, se mostró muy positivo y al mismo tiempo una gran convocatoria de mucha gente se ve que vienen, que les gusta, que apoyan y eso es buenísimo yo creo que sepan aprovechar los espacios culturales este espacio cultural que la municipalidad aporta que gratuitamente brinda obras y que pueden disfrutar la verdad que me parece fantástico y un público muy positivo y muy agradecido y aprovecho esta oportunidad para agradecer a la municipalidad de San Carlos por generar estos espacios por brindar estos espacios donde la gente puede explayarse donde puede encontrarse donde puede disfrutar donde puede contar que es lo importante ¿Esta va a ser la única presentación? No, sí, o sea nosotros aquí queríamos hacer doble función pero no nos animamos porque por ahí así que la idea es volver a hacer una función más más adelante y bueno, y también salir a hacerla a otros lugares a otros pueblos o ciudades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!